106.5 ¿Qué pasó? Entonces, él capta ahí un video de un señor extranjero orinándose en plena 27 de febrero. Cuando usted escuche... Cuando usted lo... Usted escuche en el fondo, está el comentario tuyo, ahí en el fondo de... Mientras el señor... No tiene que ver, sino que... No, no, no. No, no. No, no. El extranjero no es que está escuchando a Nibelka, es que está escuchando a Nibelka. Es el oyente que va... Como una manera también de evidenciar que él no se escuche. Está pendiente. No, y también para que se vea en qué momento es. Justamente en el fondo. No hay relación con Nibelka y el acto. No, porque el extranjero no es que está escuchando a Nibelka. Pero eso ocurrió hoy, entre 8 y 9 de la mañana. En el momento que se producía el comentario de Nibelka, él grabó... Esos venezolanos están dañando a este país. Él grabó a este señor extranjero ahí. Pero ¿por qué tú dices que es extranjero, Julio? No, es extranjero, es extranjero. ¡Oye, venezolanos! ¡Es extranjero! Mira, si nosotros lo provoquemos... ¡No! ¿A qué va a decir? ¡No! ¿Estransero? ¡No! Usted... ¿Usted... 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 ¿Usted es lo que quiere decir? ¡Eso es lo que quiere? ¡Discriminado! ¡Pues yo estoy diciendo que es extranjero! ¡No, no, no! ¡Usted está diciendo que hay... ¡Julio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Él lo cata y es un extranjero. Él lo cata y es un extranjero. Él lo cata y es un sospecha. Si es un tirano venezolano haitiano, si está orinando en la 27 de febrero, eso es inaccesible. Está orinando extranjero. Y es el solano venezolano. Es un extranjero. Si es un negro es un maldito. Es en el... Disculpen. Es en el tramo, lo digo por las características, ¿verdad? Que es aquí en la 27 con tiradentes. Sí. Que ahí es que está el corral, que están las... Las vallas. Sí. Mame, y ahí es que está el corral y ahí entonces fue que el joven fue captado. En esa esquina siempre... En esa esquina siempre hay agentes de la AMET. Siempre. Siempre, sí. Entonces, se supone que si una persona hace eso y hay una policía, sea AMET o de cualquier otra rama de la Policía Nacional, debe intervenir. Obviamente, la ciudad tiene una carencia de baños públicos, pero eso no justifica esa acción. Claro. Eso no justifica. Son las nueve, sí. Hoy hay varios negocios... Son las nueve, son las nueve, nueve minutos. Y él tiene incontinencia orinaria. José Laluz. Puede ser, puede ser. José Laluz, vamos a ver. Bueno, que no salga a la calle sin un pan, pero una cosa de... Bueno, señores, miren, bueno, nada, aquí tenemos... Balaguer se paraba en la carretera. Ok, ok. Vamos, Sanitario atrás. Vamos, vamos, vamos. Espérate que Merton quiere explicar eso. Merton. Es un problema de salud, señores. Es un problema de salud. Bueno, son las nueve, nueve minutos. Merton dice que pudo haber ocurrido eso. digo yo. Ok, Nueve, nueve minutos, José Laluz. Bueno, señores, miren, nada, así como ya todos sabemos, el embajador de República Dominicana, Guillermo Piña Contreras, en los Países Bajos, en el Reino de Holanda, confirma que la única persona que no está detenida por el asesinato de Junior Ramírez, se encuentra en ese país, Argenic Contreras. Dice él que las autoridades de Holanda están pidiendo información para poder proceder con su ubicación específica y arresto, ¿no? Por lo menos que traten de inmovilizar el área, el sitio donde está, porque él no salió para Holanda, él salió para Miami, por American Airlines. Recuerden ustedes, en octubre, en el mismo día de la cosa, y apareció en Holanda. Así en Holanda, como hay un... un... Holanda pertenece a la Comunidad Europea, él se puede mover fácilmente, porque no hay nada que se lo impida. Entonces, eh... vamos a ver qué pasa con esto. Pienso que todas esas diligencias tienen que estar ya hechas, porque si le pusieron una orden de captura vía Interpol, tiene que haber una justificación. En cualquier fronte. Y no creo que Argeni Conterra tenga el nivel de power como para procurarse una protección de alguna autoridad que impida o boicote eso. Si fuera los otros, sí, el otro, el empresario. Pero Argeni no la tiene. Con esos cuatro bolillos en los bolsillos se mueve bien. Bueno, con esos nada más. Bueno, entonces, por otro lado, decir lo siguiente, miren, no lo notó nadie. Cuando ocurrió el derrumbe en Engombe, que ocurrió un jueves en la noche, el fin de semana, yo fui a ver esa familia, la mitad de la familia murió, la madre y dos niñas de 7 y 8 años. El papá y una niña de 14 y otro de 2 quedaron vivos. Y yo fui a ver qué había pasado ahí y todo eso. Cuando yo llegaba, trataba de llegar a la calle de la Hortaliza, donde ocurrió la tragedia, si se le puede llamar calle a eso, y si se le puede llamar casa a eso. Yo tuve que pasar por la 6 de noviembre. En la 6 de noviembre, porque Engombe, perdón, el abanico, está en la margen de la 6 de noviembre, en la margen sur. Y cuando yo crucé por la 6 de noviembre, a las 6 y pico de la tarde, ¿qué había en la 6 de noviembre? Una carrera. Carrera de motores. Yo digo de motor y no de motocicleta, porque así comunico más efectivamente. Pero debería decir de motocicleta, pero de motores. Carrera de motores. A las 6 de la tarde, yo me paré a ver la carrera, debía haber ahí unas 500 personas mirando la carrera. Pero ahí había vehículo de la policía. ¿De qué va ahí? ¿De la policía? Sí, claro, yo lo vi. Yo creo que le tiré fotos. Debería tirarle fotos y a las placas. No, porque ese no es mi rol. Yo tengo una propuesta legislativa para que eso se correga. En la 6 de noviembre, antes de entrar a ese cruce que divide la 6 de noviembre hacia las caobas, ahí antes del puente, yo he visto más de una vez vehículos de la policía y el correcorio. Ese es el primer puente hacia San Cristóbal. Las personas se ponen encima y las carreras se producen debajo. Exacto. Es ahí mismo. Ahí mismo era que estábamos viendo toda la carrera. No recuerdo, pero no es una única vez. Yo tengo más de dos años denunciando eso. Y esa carrera de la 6 de noviembre yo la he denunciado siempre y varias veces he ido a verla. Bueno, después del 25 de enero, en Santiago, específicamente en Baitoa, murieron tres jóvenes. Escuchen las edades de los jóvenes. 17, 18 y 19 años. Cristian Núñez, Leandro Peña y Juan Patricio. En esa oportunidad, en Baitoa, la AMED dijo que las motocicletas que ocuparon después del accidente donde murieron esos tres jóvenes de 17, 18 y 19 años, no tenían papeles. No tenían papeles las motocicletas. Bueno, eso hace, fue el 25 de enero la muerte de esos tres jóvenes. Y ahora veo que Teófilo Bonilla, en el periódico del Nacional de ayer, reporta la muerte de cuatro jóvenes más. Dos en el kilómetro 18 de la autopista Duarte y dos en la carretera Cenoví-San Francisco de Macorís en Cotuí. Cuatro y los del 25 de enero ya son siete. Los que reportan, porque hay muchos que no los reportan. Si muere uno nada más, eso no lo reportan. Es decir, ¿cuándo mueren? Tres, cuatro. Y eso es lamentable porque todo eso se puede evitar. Se puede evitar porque esas motocicletas las preparan en los barrios. Esas son motocicletas especializadas. Ni siquiera las las llevan en plataforma a la carrera. No las corren en la calle normal. Como los carros de carrera. Sí, las llevan en plataforma, las llevan en camionetas específicamente. Hay apuestas que pueden llegar hasta medio millón de pesos y un millón de pesos por una carrera de esas. El combustible es alterado, es preparado por ellos mismos. El motor es preparado por ellos mismos. Entonces, la estructura del vehículo es afinada, es especializada para que el aire no le ofrezca resistencia al viento. Todo eso se prepara con tiempo y recuerden ustedes que alias La Culebra que estaba en, forma parte de los, de la banda de, ¿cómo se llama? El hijo del general Percival Peña. Él, Percival Matos utilizaba a Arias La Culebra para que lo sacara del entorno de los asaltos en las motocicletas arregladas. Entonces, aquí hay un problema no solamente de competencia de motocicletas. El tema lo que yo estoy diciendo aquí es que esas motocicletas con mayor o menor preparación se utilizan también en atracos y sicariatos. La motocicleta en que mataron al regidor de Vallaguana también estaba arreglada para correr. Arreglaron en los minas. Entonces, es un problema de autoridad porque las carreras no se pueden celebrar sin complicidad. Tienen que tener complicidad de las autoridades. Entonces, ¿dónde se produjeron estos últimos tres accidentes? Atención, Ministerio Público o atención el que le dé la gana de escuchar. Se produjeron en Baitoa, en Cenoví y en el kilómetro 18. Vayan y averiguen con las autoridades de ahí porque ahí tiene que haber alguna autoridad. Ahí tiene que haber alguna autoridad. ¿Por qué tú permitiste que la carrera se hiciera de aquí? No, yo no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Pues tú no contó la nada. Quítate de ahí y vamos a poner otro. ¿Te diste cuenta? Tienes tres cómplices, lo investigo, usted destituye este proceso para que las demás autoridades cojan la lectura. Pero no se hace nada. Esperamos que una noticia sustituya a la otra y así no vamos a tener un clima de seguridad en el país. Así no se puede. El artículo 23 de la ley de la ley 63-17 de movilidad y transporte establece que la AMET y la DGC tienen o la AMET que es la misma DGC tienen que levantar un informe técnico y forense de las de todos los accidentes. ¿Qué informe van a levantar de esto? Yo creo que no me digas. ¿Te acuerdas del que ocurrió en la 27 de febrero con Lincoln? Que ahí falleció un extranjero. Claro, eran origen palestino. ¿Te acuerdas el del caso del señor López de Adrián Tropical? No hay informe. ¿Qué se levantó? ¿Qué sabemos? No hay informe. Esa colisión hoy en Bávaro, ¿cómo estaban los frenos? ¿Cuál es la situación de toxicidad de los conductores? ¿O el cansancio por el manejo? ¿El nivel de descanso? Nada. Entonces, esos informes se necesitan para uno poder aprender de los accidentes. Pero de la carrera no tenemos nada que aprender, solamente tenemos que tener autoridad para prohibirlas. Eso es lo único que se necesita. Autoridad, presidente. Entienda eso. No es justo que esos jóvenes de 17, 18 y 19 años murieran por la falta de autoridad, presidente. No permita que le hablen tanta mentira. Que lo que le están hablando es mentira de que tienen control. No tienen control de nada. pudieran tenerlo, pero vuelvo y les repito, esto sin complicidad no se hace. Hace un tiempo, unos tres o cuatro meses, yo propuse en la cámara, debe estar por ahí en agenda para la próxima legislatura, una resolución. Eso pudiera tener, elevarse a categoría de ley. ¿Por qué? Porque yo creo que con las motocicletas pasa lo mismo que con el dembow y el reggaetón. Pasa lo mismo que con el dembow y el reggaetón. La película Rápido y Furioso y la competencia de la motocicleta a través de los medios de comunicación en otros países, están creando una cultura en República Dominicana. Y esos muchachos llaman la atención. Cuando yo estoy hablando de que lo van a ver 500 y 600 personas, vayan a verlo ustedes. Porque todo el mundo lo puede ver ahí en la 6 de noviembre todos los domingos o no lo va para nadie. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Y yo lo propongo en mi resolución. Organizar esas carreras. Integrar esas carreras marginales y clandestinas a la Federación de Motociclismo de República Dominicana, que es una institución de carácter público. Entonces, una vez que se integren, ellos no van a tener necesidad de las apuestas ilegales porque las marcas de publicidad van a ir o van a apoyar. Mozart la para no va a cantar ahora con Prince Roy en Quierenme Como Soy. Bueno, hace 5 o 6 años ese tipo de expresiones o 10 años quizá no se podían porque esa música urbana era marginal. Era marginal. Mozart la para empezó promoviendo la marihuana Wanna Get High. Y el mismo, el concepto de la para está asociado al narcotráfico, al consumo de droga. Pero ya él se limpió y la sociedad lo aceptó y ahora se ha convertido en una, él mismo lo dice que ahora es la clasificación A. Todos los públicos lo pueden consumir. Bueno, pues podemos lograr lo mismo con estos muchachos, con estos muchachos que hacen la carrera en la motocicleta, la carrera clandestina porque tienen un talento enorme. Los que corren, que quedan vivos y los mecánicos que preparan la motocicleta son genios. Vamos a canalizar esa energía por una vía positiva incorporándolos a ello a la institucionalidad. Bien. 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 Bien.